Mami, como quisiera detener el tiempo Que nadie moleste, apague el celular Dice que yo la pongo mal, no lo puede evitar En mi cama te quiero probar, probar Se pasa mi celu chequeando Que puta me anda llamando Y ahí yo se la quité al jebo Llevo dándole como un mes entero This is the remix Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él Que no te estoy llamando, dile que lo estoy buscando Si lo pillo por ahí le mando Te ríe allí, quiere sentirlo por dentro Y que la rompa de mil maneras Tienen muracha y un legging sin panty Me pone bellaco y me la como entera Tienes todo afeitado, bien perfumado Estoy alucinando y no te he probado Mírate en cuatro, en ruja completa Que hoy paga a temblar como nunca has temblao Se graba para el nacho mientras la soto Le doy corrientazo y la derroto La dejo venida durmiendo en la cama Porque de ese charco yo soy el piloto Es una de mí, te no es ninguna pendeja De ninguna puta mi baby se deja Y tira pa'lante, va toda conmigo Puta que le ron, que le parte la ceja Ya cambié el cheque en el coach Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él Que no te esté llamando Dile que lo estoy buscando Si lo pillo por ahí le mando Papi, todo y tranquilo Que ella no está contigo Si no llega a su destino Júralo anda conmigo Todo se lo consigo De eso ella testigo Y cuando yo le meto Ella le llega hasta el ombligo Duro bien, duro como tiene que ser Fuerte, fuerte hasta el amanecer Me vuelve a contigo, no se va a poder ¿Cómo te lo hago a entender? Que yo le doy duro, pero mucho más duro Que lo que tú llamas duro, yo sí que le doy Me incluo, con ella me curo En la cama yo le rompo ese color Termino adentro, los ojos lo meto otra vez 1.10, me sobrecede Te pongo al revés, bebé No sé cómo es que puedes Chingándome arreglas el clima Cuando te espalda te subes encima Si duro te doy, duro te arimas Hasta si el bicho te lastima Claro, no me hables de fingir Claro, que tú y yo somos infieles Cuando te jalo por el pelo Cuando te jalo por el pelo Te encantas y te canto Si lo pillo por ahí le mando Le mando a mi Que tú eres mi bebé El único que te hace venir El que saca tiempo para ti Tú te sientes bien donde voy Yo sé que tú no habías visto un nene como yo Que te haga sentir como yo Que tenga más piqueta que yo Y que a los 23 sea multi millón Le gusta mi mansión por todos los lugares De la puerta tiene las huellas digitales Quiero hacértelo encima de todas mis naves En cualquiera es primero en el Porsche o en el Ferrari Mami, ponte la Yeezy Que yo me voy de Ferragamo de Giuseppe Y no va a ser lo mismo, baby, después que yo me empepe Quítate la ropa que te tenúa Quiero que encima te trepe Tú no vio que le bajes que la 19 fuleta Yo de nadie dependo La calle con genius prendida la tengo La sana y la gendo Todo el mundo llamando a darle que jañengo Tú sabes que después que prendo Yo soy el único que el toto te enciendo La movie te ciega, tranquila, baby, que yo entiendo Todo el mundo te conoce Tranquila, mami, a mí también me conoce Baby, ponte la pose Todo cambia después de un par de cinco doce Tú quieres que yo me lo saque y te baje ese pantyca Y te lo roce Y volvemos y lo hacemos antes de checago a las doce Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él Que no te esté llamando Dile que lo estoy buscando Si lo pillo por ahí le mando Tú eres mi pistola y yo soy tu chi Me siento como un demonio cuando estoy adentro de ti Yo me suelto al palco, te meto a este bicho Y te pongo a brincar tú encima de mí Mámame el bicho bebé, en mi cuello tengo quince mil Yo estoy a favor, na' con la pega detrás del cuerno Pero me mando una foto con el culo mirando pa' acá Dime dónde es que vamos a verlo Las de estas son hechas, pero el culo es natural ball killer, yes Ella quiere a capela, pero no estamos en el estudio Si en el condón mejor le huyo, huy El toto bien lindo, que cualquiera le baja pa'l pozo En verdad lo único que me detiene Es que yo sé que te voy a chingar con tu esposo Me estás tentando, sabes, no te lo voy a negar Pero pa' la próxima vez si quieres que te la mames Tienen que darte una ducha vaginal, una ducha vaginal, una ducha vaginal Una mujer empresaria, solo quiere de mí Tiene lo de ella, no quiere fronteo, no la ven por ahí Usa vestido de Valentino, no quiere oro, le encanta el platino Le pone mal mi fragancia, dice que yo soy su negro fino Copa de vino, en el cuarto solo sé ella y yo Pide que le haga el amor, dice que quiere calor tú y yo Nos devoramos bien de mente y yo Me pongo mal de la mente mal Una visión Quintana Farro, una visión Quintana Dímelo Pepe Mambo King Anuel Lama Cetamines Ozuna Brian Myers D.J. Luya D.A.L. Carbon Fiber Music K.P. Rock'n Baby Alexio La Bruja Fruya Noel